Para empezar, Juan Sabines Hijo Hizo que la Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3 Fueron los pioneros de Tuzla Gutiérrez Los que entraron a hacer abrir lo que es transporte público del colectivo Fueron Ruta 1, Ruta 2 y Ruta 3 Juan Sabines Hijo Obligó, impuso a los socios de Ruta 1 y Ruta 2 Entrar en el proyecto del Conejo Bus El proyecto del Conejo Bus Obligado, no petición, obligado Pasaron como unos tres secretarios de transporte Como unos cuatro directores del Conejo Bus Los cuales todos salieron con las manos muy llenas De la Secretaría de Transporte y del Conejo Bus Siendo esta el Conejo Bus, la caja chica del gobierno Porque todo el mundo robaba de ahí Hubo un director, no me acuerdo el nombre Ahorita, por toda situación Que se llevó un millón y medio O un millón de pesos Pidiendo al prestado y lo iba a devolver Que nunca lo hizo A los dos días renunció del cargo Porque lo cambiaron Y el millón de pesos, bien grande, se lo llevó en su móvil Que entra el Manuel Velasco Güero El Güero, en vez de inyectarle dinero al Conejo Bus Sino de iniciar el parque vehicular Compró unidades para el DIF Para otras dependencias de gobierno En las cuales le inyectó el Conejo Bus Y a Ruta 1 y Ruta 2 como comodatos Y el parque vehicular que tenía la Ruta 1 y Ruta 2 Se fue haciendo pedazos Empezaron con 99 colegios Ahorita hay circulando 33 carros De los cuales 20 son de aquel lote que se compraron Los demás son concesionados Son como datos de otras dependencias de gobierno Entonces este ¿Y cuánto les deben en global? Ahí te va Del 2017 a la fecha Nos deben 5 meses Que fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 5 meses Algunos les deben 4 meses A otros socios nos dicen 5 meses ¿Por qué? Porque había una dispermancia en el orden del pago Todo el mundo pagaba donde podía Y se iba haciendo El monto total del 2017 Son asciende a 13 millones de pesos En 2018 Nos quedan a haber 3 meses 3 millones de pesos No estamos pidiendo que nos den más concesiones Estamos pidiendo trabajar Pero ustedes lo que piden ya es cancelar el proyecto No, queremos trabajar Que nos autoricen un permiso O que nos paguen La deuda Que nos paguen todo O que nos den un permiso para trabajar ¿Por qué? Porque con el cubo está roto Ya no se puede trabajar Con el cubo no se puede ¿Pero sería poner de nuevo las combis colectivas que vienen? Mira, si el gobierno nos dice a los otros socios Modernicen su parque vehicular Con gusto lo vamos a hacer ¿Cómo quieren? Climatizadas las unidades Gobernadas las unidades Gobernadas las unidades Para que no corran más Que el chofer tenga una cierta educación vial Adelante Pero que venga del gobierno hacia los socios Porque los socios podemos meter cualquier transporte Pero nosotros queremos estar bien con el gobierno Queremos trabajar en conjunto De la mano con Rutilio Y que nos diga Rutilio ¿Sabes qué? Queremos trabajar así Y lo vamos a hacer así ¿Cómo lo ven? Vamos adelante Eso sería lo más viable Lo más viable Desafortunadamente el presidente de la república Era agente del mismo Güero Velasco Entonces estaba en fin común con Manuel Velasco Y no pasaba nada Acá no pasa nada Todo el mundo se da de la vista ciega Y acá roba el que quiere robar más ¿Cuántos socios son para terminar los socios? Somos 129 socios